Por ahí está marcando Alfonso Dulanto, universitario con Roberto Martínez. Por la izquierda, parte baja de su pantalla. Martín Rodríguez, el que está corriendo es Alessandro Morán. Inostroza. Dominando el balón ahora el cuadro de Arianza Arima. Paulo Inostroza. Pide la pelota a Gualdir. Se anima Arianza con Gualdir Saez. El pase ahora para Juan José Cayo Regario. Interesante servicio, Juan José Cayo Regario. ¡Gol! 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 ¡Gol alianzista! ¡Qué buen pase para que Juan José Cayo Regario resuelva! Gualdir y Cayo, gol de Arianza. A los 10 minutos, gol de Arianza arriba. Tres para Arianza, dos para Universitario. ¡Qué golazo el que marcó Juan José Cayo Regario! Una buena salida a Gualdir Saez con mucho criterio. La abrió sobre el sector derecho. No había nada que hacer cuando salió Celso Guerrero. Estuvo en lo suyo, el portero tenía que intentar el achique, quizá un poco lento en la salida. Pero la aparición de Juan José Cayo Regario, verdaderamente extraordinaria. Ya le habían anulado un gol muy parecido en este campeonato descentralizado contra el Minas. Un gol igualito. ¡Qué buen pase, qué buen pase de Gualdir, Gustavo! Extraordinario el pase de Gualdir. Lo veníamos comentando, Toño. Muy buena la pelota de Gualdir Saez sobre Juan José Cayo Regario. Y esto es lo que pasa, creo, en un partido que, con una cancha que está diseñada para tener 22 jugadores, solamente tiene 18. Los espacios son mucho mayores. Las dificultades para llegar al cierre de los equipos son mucho más grandes. Y pasan estas cosas, ¿no? De todas maneras, la virtud de Juan José Cayo Regario para saber definir y de Gualdir Saez para explotarlo.